¡Yeah, yeah, yeah! ¡Máquen tomos más cerros con el año! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se ha hecho o no? No es nada. ¿Cómo se ha hecho el de la casa? ¿Cómo se ha hecho el de la casa? ¿Cómo se ha hecho el de la casa? La gente te hace mucho tiempo. No hay tiempo. En el momento en el que nos va a contar Pero mi hijo de su madre, mi hijo de su madre, me preguntaba que ahora es posible que yo no me he conocido. Pero mi hijo de su madre es de mi madre, por estarme en mi madre y me he dicho que así. Y me dijo que los que no me he conocido, que no me he conocido. ¡Dame! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . 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 。 . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!